Por las noches tengo sueños donde él me moja Sale su chorro con gran fuerza, padre Y me moja Y me vaya toda como cretí ¿Quién le causa esas tentaciones? ¿Cómo que quién, padre? Yo me refiero al petróleo ¿De dónde tú sacaste esto? Del cargo del alcalde No quiero morir, pobre, no quiero morir, pobre No, que yo te mato Yo te voy a matar Tu nana es mi papá ¿Qué es eso? Pido permiso En esta santa hora, santo momento Para que me ayude a conseguir petróleo Esto es petróleo No puede ser posible que se arme tanto alboroto Porque a una vieja loca se le mueve una rama en la mano ¡Oh! ¡Oh!